Bien, en este segundo paso vamos a comenzar a manchar nuestro cuadro. Recuerden que el acrílico en común con la acuarela tiene que, pues ambas se disuelven con agua. Y el acrílico puede experimentarse con una lógica similar a la de la acuarela. Entonces vamos a trabajar inicialmente usando bastante agua y preferiblemente con pinceles anchos en las zonas grandes. También teniendo en cuenta que debemos venir desde el fondo hacia adelante. Entonces vamos a usar una buena cantidad de agua para ir disolviendo el acrílico. Recuerden que otra característica del acrílico es su secado que es muy rápido. Entonces yo recomiendo que las mezclas se hagan directamente con los pinceles. Recuerden que esta capa no debe pensarse de ninguna manera como algo definitivo. Simplemente es para establecer los colores fundamentales que tenemos en la imagen, pero de una manera general. Vamos al cielo. En el cielo vamos a colocar un poco de azul, un poco de amarillo, un poco de rojo. Obviamente el principal color será el azul. Y como les decía, vamos a usar suficiente agua. La idea es que se sienta como un ejercicio muy suelto. Si miran bien, es como una acuarela prácticamente. La brocha grande nos permite lograr con mucha rapidez las áreas. Si en alguna zona no puede entrar, entonces ustedes pueden pasar a una brocha pequeña y van alternando el trabajo de ambas. Deben recordar que ahora no vamos a estar trabajando detalles, simplemente vamos a ir por lo general. Gracias. 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 Bueno, les damos a la brocha grande. Gracias. Gracias. y así vamos a ir construyendo todo el fondo en este caso el cielo que es el elemento más grande que tenemos al fondo